El amable Este es el kamikaze El amable Nosotros iremos directamente ahora al barrio chino Tenemos allí incluida una visita a un templo para oíso Uno de los templos más interesantes y bonitos que hay en el barrio chino Después de la visita al templo en el barrio chino Venimos al centro de la ciudad Y vemos la Notre Dame y el correo Son dos edificios coloniales muy bien conservados de la etapa francesa No existe criminalidad en la ciudad Pero de todas formas tenemos que tomar algunas medidas de precaución Porque en caso de carterismo y demás y arrebato de cosas Y aquí como en cualquier país En este caso no son ladrones vietnamitas Son ladrones extranjeros Esos países vecinos Malayos Tailandeses y otros Que vienen a Vietnam como turistas Se hospedan en los mismos hoteles Los ventanos occidentales Son ladrones Miren para eso No Accidentes poco Dentro de la ciudad Dentro de la ciudad no ocurren accidentes Las velocidades son tan bajas que uno puede reaccionar Bueno, frenar digamos Pero fuera por ahí por las carreteras y hay graves accidentes 11.500 muertos por accidentes del tráfico Los accidentes no vienen por exceso de velocidad sino por el desorden El desorden El desorden Que aquí es el desorden Cada cual puede ser Exacto, exacto Es un problema grande Si mucha gente tenga moto hay mucha gente que trabaja Y tiene poder adquisitivo Si, 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 si Pues la gente trabaja mucho y tiene poder adquisitivo Bueno, no mucho poder adquisitivo Bueno, pero para tener moto Trabajo para el sobreviviente Ahí es Entonces no, tiza